Bien, y la policía de Benton dicen que están buscando a una joven que huyó de su casa el pasado 27 de abril. Se trata de Darlene González, de 16 años de edad, quien salió de su residencia durante la noche y no ha vuelto a casa. Es probable que la joven esté con su novio, llamado Víctor Santa María Martínez, de 24 años. El joven conduce un Honda Civic 2014 con placas AR227YLX. El vehículo es color gris con calcamonías con letras rojas. Si los ve o tiene información sobre su ubicación, comuníquese con la División de Investigaciones Criminales al 501-776-5947 o al 501-778-1131. Usted también puede enviar un mensaje de texto Benton PD más su mensaje de forma anónima al 8474-11.